Compañecemos hoy para dar cuenta de la realidad del acuerdo que en torno a los impuestos municipales hemos llegado entre el Grupo Político Municipal Bildu y el equipo de gobierno en Guecho. Y para eso en principio agradecer la presencia de todos y de todas vosotras aquí en esta comparecencia y para eso tengo también conmigo a Ana Aguera, concejala responsable del área de Hacienda y también a mitad de la ECA portavoz debido en el Ayuntamiento de Hecho. Yo voy a ser corto en mi abocución, en lo tanto van a ser ya las que van a pasar más en detalle de lo que es la realidad del acuerdo y voy a comenzar trasladando lo que es mi valoración absolutamente positiva de este acuerdo. Un acuerdo que entiendo recoge la realidad de la necesidad de llegar a acuerdos en parte de los partidos políticos en las administraciones públicas y que por tanto es bienvenido en este caso en el funcionamiento de los impuestos y con Bildu. Y también trasladar mi esperanza en que este acuerdo sea el precedente o el preludio de acuerdos sucesivos que se vayan produciendo también en tanto repito que es hoy en día y con la difícil situación por la que estamos pasando es absolutamente necesario. En segundo lugar trasladar también y poner en valor la voluntad absolutamente positiva de Bildu para llegar a un acuerdo y lo pongo en valor porque todos somos conscientes de las dificultades que tenemos también las administraciones para trasladar acuerdos en un ámbito como el de los impuestos y por tanto poner en valor esa voluntad de acuerdo que ha manifestado Bildu. En este sentido también hay una reflexión mundial. El Ayuntamiento de Hecho lleva una trayectoria desde el año 2007 hasta prácticamente el año pasado donde tocamos algún impuesto de una manera muy sucinta una vía de congelación de impuestos y de tasas incluso de descenso de tasas como se produjo un descenso del 30-35% en la tasa de basuras que es absolutamente insostenible en la situación actual en la que estamos teniendo en cuenta los datos menguantes que año tras año se van sucediendo en relación a la recaudación y a los impuestos que por tanto provienen de dar lucha y teniendo en cuenta también que las subvenciones y ayudas que recibimos como Ayuntamiento desde otras instituciones supramunicipales se están también reduciendo de una manera significativa. Por tanto aquí desde la realidad del Ayuntamiento autónomicamente saneado es evidente que esta vía, esta senda de la concelación y descenso de tasas de impuestos era absolutamente insostenible. En este sentido quiero trasladar que este acuerdo tiene una repercusión mínima en lo que es la realidad de la presión fiscal en el hecho y que además este acuerdo se realiza en base a dos valores o principios fundamentales en nuestra forma de conceder la gestión municipal y también lo que es nuestra visión sobre impuestos y tasas como es la progresividad como son la progresividad y la justicia social. Y una última mención, yo creo que es innegable que es absolutamente necesario que se produzca un acuerdo presupuestario, que los presupuestos se acuerden en las administraciones. Yo creo que este es un punto en común en el que confluimos todos los partidos políticos a nivel general y también creo yo en Guecho y en ese sentido una vez dejado atrás ya el periodo electoral que hasta ahora de alguna manera distorsionaba lo que pueda ser la realidad de afrontar estas negociaciones desde aquí trasladó la voluntad de este alcalde y de este equipo de gobierno para empezar a trabajar en la clave que desemboque en un acuerdo presupuestario que también en Guecho porque para el año 2013 entiendo resulta también absolutamente necesario. Y sin más, yo voy a dar la palabra ya a Míter Lenderecan para que traslade también su parecer desde su condición de portavoz de Biblia. Gracias.